...digital, efectivamente, este próximo miércoles entonces ya quedaría juramentado oficialmente como alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, don Roberto Contreras. Es así, alcalde, se viaja a Tegucigalpa y ya, ahí sí, a tomar las riendas oficialmente de la ciudad industrial. Gracias, Zuli. Saludos a todos los televidentes de HCH. También saludos a estar en estudio. En efecto, Zuli, el día de ayer tarde recibimos una llamada de parte del presidente Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación, donde nos hace la invitación de que el día miércoles tenemos que estar en Tegucigalpa a las 10 de la mañana en los despachos de Gobernación y Justicia con el ministro Tomás Vaquero, ya para tomar promesa como alcalde de San Pedro Sula. Entonces, luego tenemos que regresar a San Pedro Sula para que se haga ya la toma de posesión, la entrega de la banda y el bastón de mando de parte de mi hermano Rolando Contreras y también el abogado Omar Mengíbar, que presentó su renuncia el día jueves en la sesión 4, Punto Extraordinario de Renuncias, también va a permanecer siempre en su cargo como vicealcalde. Usted ha mencionado que de igual manera se dará un compartir con los sanpedranos para que realmente puedan ver cuando usted se le entregue exactamente este bastón de mando, ahora de parte de su hermano. Así es, queremos tener una reunión aquí en el parque con las personas que nos apoyaron en este proyecto también y luego de eso vamos a tener una cena a nivel empresarial. Recuerde que esta alcaldía tiene que tener cercanía con el pueblo, pero cercanía con los empresarios también, pues son ellos los que generan las fuentes de empleo y ellos han solicitado que se haga una reunión con ellos y vamos a estar también ahí. Ahora, algo continúa bastante sensible este tema de los empleos, de la revisión realmente de la planilla que está pagando la alcaldía. Y usted ha mencionado que todo lo que son los empleados municipales, los policías municipales, ¿se va a revisar ahora quién realmente está trabajando, don Roberto? Así es, Zuli, y esto es a nivel de las 13 gerencias de la Municipalidad de San Pedro Sula. Mañana, ¿por qué razón empezamos con la policía municipal? Pues porque es la cantidad mayor de empleados que tenemos. Estamos hablando de cerca de 564 personas que trabajan en la parte de seguridad y lo que queremos hacer es un levantamiento en físico de todas las personas y saber en qué dependencias trabajan, porque no puede ser que cada vez que yo quiero hacer un operativo para que los peatones crucen con seguridad las distintas calles y avenidas, no me aparecen los policías. Por tal razón, queremos hacer eso primero con seguridad, luego vamos a infraestructura, porque no puede ser que esté pagando 3.100 empleados y a mí solo me aparecen como 2.200 que están físicamente. Por eso tenemos que hacer ese inventario de personal y también inventario de mobiliario. Es decir, entonces, ¿qué podría darse recorte si no aparecen en este, podemos decir, en este presente que tienen que hacer el día de mañana? Si no aparecen, ¿podría haber ese recorte? Zuli, esta auditoría no busca un recorte. Lo que busca realmente es que desaparezcan los empleados fantasmas y los paracaidistas. Y todos los empleados que no estén en físico, por cada policía que no aparezca, voy a contratar a una enfermera o un doctor para que atiendan nuestros niños y atiendan también las personas que están infectadas de COVID. De esta forma vamos a utilizar mejor el dinero. Esto no tiene nada que ver contra lo que es la policía ni contra lo que es infraestructura. Es un levantamiento normal para saber que el dinero del pueblo está siendo pagado a las personas que trabajan y los que estén de paracaidistas, pues que se vayan para su casa porque no se les va a pagar. Así es, bueno, muchísimas gracias. Así que ya escucharon ustedes. Continúe entonces realizándose este censo para saber cuántas personas estaban devengando salario y prácticamente pues estaban bien acostados en casa. Ahora pues ya se va a acabar todo eso. Así que esta es parte de las acciones que se están tomando aquí en la Alcaldía San Pedrana. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, regreso con ustedes al estudio. Bueno,